La máquina generadora de tornados ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? Lo siento, fue un descuido ¿Y crees que todo lo puedes solucionar con una excusa? Pues déjame que comento que no, pero gente como tú, esta ciudad es un desastre ¡Está muy conciera! Tienes razón, hice mal, ¿qué debo hacer? Primero debes pedirle disculpas a la calle ¿Qué? ¡Date prisa! Discúlpame, calle, por favor, perdóname Después debes limpiarla Ya terminé Muy bien, ahora sígueme, novita Dame una buena razón por la que yo deba limpiar tu habitación Mi habitación también es parte de Japón ¡Terminé! ¡Gracias! ¡Mamá, ya acabé de limpiar mi habitación! ¡Qué mentiroso! No lo haces ni siquiera cuando te lo ordeno ¡Cielos! ¡Qué limpia! ¡Es maravilloso! Cuando estás de humor, incluso tú puedes hacerlo bien ¿Cómo dices? ¡No puedo creer que te haya hecho eso, novita! Yo hice mal al arrojar esa goma de máscara así Pero no es justo la forma en que se aprovechó de mí ¡Ay, me dan ganas de patearlo, lastimarlo, morderlo, herirlo! ¿Y ahora? Bueno, por aquí tengo algo que... ¡Una máquina generadora de tornados! Crea una presión atmosférica baja para producir un tornado ¡Entiendo! Podría darle una lección con esto ¡La encenderé! ¡Se produce una corriente atmosférica ascendente con el calor de ese plato! ¡No! ¡Es peligroso tocarlo! ¡Ya tiene una velocidad de 20 kilómetros por hora! ¡Ahora quiero que te dirijas a casa de gigante! ¡El tornado es guiado por la flecha del radar! ¡Tú lo dirigirás con el radar hasta la casa de gigante! ¿Con qué están haciendo tanto ruido? ¡Ay! Sí, esto es para el señor Novi ¡No! ¡No! ¿Qué fue lo que me atacó? ¡Qué cosa! Lo sentimos mucho, señor cartero ¡De verdad! ¡Fuiste muy listo al hacerlo! Oye, ¿qué no escuchas algún sonido extraño? ¡Oh! ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Oigan, muchachos! ¡Acabo de recibir un boletín de última hora! ¡Un pequeño tornado se desarrolla gradualmente! ¡Y se dirige a la habitación de gigante para ensuciarla! ¡No! ¡Pero no puede ser eso! ¡Ah! 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 ¡Un gigante está persiguiendo al tornado! ¡Perfecto! ¡Nadie puede enfrentarse al poder de un tornado! ¡Debo llegar a mi casa antes de que llegue ese tornado! Ay, me dolió. Dijo que se adelantaría, pero no pudo. ¡Adiós! ¿No que pensaste que llegaría antes que tú a mi casa, verdad? ¡Te estaré esperando! ¿Qué bueno que llegué? No, ya me cansé. ¡Perfecto! ¡Es hora de atacar! ¡No te voy a dejar entrar! ¡Ay, es una puerta muy fuerte! ¿Habrá otro modo de entrar? ¡Aquí no puedes pasar! ¡Así que ese tonto se preparó para el ataque! ¡Claro! Ya no escucho ningún ruido. ¡Ay, parece que por fin el tornado se rindió y se fue a casa! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Takeshi! Acabas de limpiar tu habitación, pero como siempre ya lo ensuciaste todo. ¡Ahora tendrás que limpiarlo de nuevo! ¡Y también limpiarlo de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Ya no llegó! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, Lovita, con esto termina tu venganza! ¡Esto es algo extraño! ¡Y ahora qué hago! ¡Pues todo un éxito! ¡Ya pagué la máquina y el tornado no se deshace! ¡Y ahora qué hacemos, Cósmico! ¡Parece que la máquina se averió! ¡Cada vez se hace más grande y se mueve a su antojo! ¡Ay, perdóname, Shizuka! ¡Esto es un grave problema! ¡No podemos repararla porque no tenemos las piezas! ¡Si se hace más grande, pasará algo terrible! ¡Cósmico, no podemos hacer nada al respecto! ¡No rindo! ¡Esta cosa no sirve! ¡Nos sirve! ¡Nos sirve! ¡Cambió de dirección! ¡Ya diríjese acá! ¡No, Lovita! ¿Qué estás haciendo con la puerta? ¡Quieta, tornado! ¡No tienes nada que hacer aquí! ¡Así que ¡lárgate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Se deshizo porque la máquina se rompió! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! CC por Antarctica Films Argentina